A ti se me jodó Carmelo, ay Carmelo María la arrolladora Llamó a su amigo Carmelo Porque se sentía sola en su casita de cerro Cuando Carmelo llegó, María se subió su silla Pero le faltaba leña, el fogo casi no ardía Pero le faltaba leña, el fogo casi no ardía Preso, apresurado, con alma o sacería Carmelo buscó la leña para el fogón de María Y cuando se fue Carmelo, María empezó a llorar Compa y no me dejes sola, el fogón se va a apagar Carmelo, ay Carmelo María la arrolladora Llamó a su amigo Carmelo Porque se sentía sola en su casita de cerro y decía Carmelo, ay Carmelo Póngale más, póngale más, póngale más Carmelo, póngale mucha leña Mira que yo tengo el tiso Y me falta la candela Carmelo, ay Carmelo María subió su silla Un besito sabroso Tal menos se te entretenía Atesando el fogón Carmelo, ay Carmelo ¡Ay!